Vamos a sentar al artista, vamos a llamar acá Ya, muchas gracias chiquillos, oye, bueno, se agradece a la gente que ha pasado a copiar Nosotros, como les decía anteriormente, somos una banda anime que ya lleva tocando más de nueve años Y en esos nueve años no ganamos mucho, que digamos, porque Gracias por Amor al Arte, porque nos gustaba Pero ahora estamos más viejos, más grandes, y tenemos que hacer gastos, ya Hay unos que tenemos hijos, unos que tenemos que pagar pensión alimenticia Así que se agradece cualquier cooperación, chiquillos, cualquier peso Un peso, diez pesos, una chapita, lo que tenga Después la vendemos, un pito, después la fumamos Ya, cualquier cosa, cualquier cosa nos va a servir, así que No tenga vergüenza, ya, nosotros estamos haciendo algo súper sano Le queremos agradecer al tío La Luz, porque nos dejó tocar acá Así que se agradece Vamos Gracias, tú eres hombre ¿Qué tal? No, nada, nada Claro, 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 claro Claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!